El reino de Tesurutlán, actual región de las Verapaces, en tiempo de Quigabel Grande, perteneció al reino Quiché. Tesurutlán significa tierra de guerra. Debido a la férrea resistencia indígena, Fray Luis de Cáncer fue el primero en llevar el Evangelio a la tierra de la guerra. Carlos V fue el monarca español que aceptó el nombre de Verapaz como designación oficial para la región. Al regresar a Rabinal visitamos el taller de Doña Ángela Garniga. Fue Doña Milvia quien nos comentó que entre los meses de agosto y octubre el fruto del morro se encuentra verde y sazón. Es cortado y debe recorrer un largo proceso para lograr el acabado final. Primeramente se le saca la pulpa con una herramienta de hierro, luego se cose para luego llevarlo al río de Rabinal para limpiarlo y lavarlo. Después puede ser pintado en rojo y amarillo o bien con un poco de más trabajo, el artesano incluye el uso de laca natural de Nij. Y después se coloca el guillín, quedando con un negro brillante listo para labrar figuras elegidas por el artesano. Nos encontramos con Doña Milva quien nos estará hablando acerca de cómo hacen las jícaras, las famosas jícaras de acá de Rabinal. Las jícaras las cortamos, del palo las cortamos, las abrimos hoyo, del hoyo lo cosemos, llevando al río, lavando. Viene aquí, lo raspamos, lo lijeamos. Aquí está el del río. Ah, este es el del río. De lijear se echa el nij. Este es el nij. Ya echando el nij, echamos el tisne, otro día lo dibujamos y lo dibujamos después, le echamos así el piedrín, echamos el cabo y lo vendemos. ¿Para qué sirven esas hojas? Para lijear los mojitos. Y estos no se encuentran aquí, se encuentran por aquí, por el rancho. ¿De qué árboles? Estos le dicen hojas chapar. Sí, le dicen esto. ¿Y yo sé para qué le sirven? Para lijear, para trabajar los mojos. Sí. Y lijear todo. Este mes de mayo, cuando da el primer trueno, se siembra. El puñito se echa abajo el palo, porque ahí se suba. Después, en el mes de octubre, noviembre, se recoge. De recogiendo, lo volvemos a coser. De coser, lo echamos en una olla y otro día lo reglamos. Y ya como dos horas, o hora y media, ellos salen así. Y amasan, así como este. Y lo lavamos. Pero sí, no aquí. Sí, no aquí. Me gustó? Sí. Qué preciosa. Salgo. Palito. ¡Ay, ay! ¿Qué? Comía con palito, más cuesta hacer. Andrésito. ¿Cuánto tiempo tarda para hacer todo esto? Esto llevamos mucho tiempo Mucho tiempo llevamos a hacer esto Porque esto es especial, es natural Y ahora esta pintura de almacén Le echamos al cal Después lo pintamos, le pintamos Ponemos el rojo Y ahí se termina ¿Qué precio tienen estos? Este vale 10 Y este, el pequeño vale a 12 Artesanías En este departamento se destaca la elaboración de varias artesanías Dentro de las cuales podemos encontrar las siguientes Tejitos de algodón Con este material se puede elaborar cuipiles, cortes y gran variedad de rojo Las cuales son elaboradas en los municipios de Chol, Rabinal, San Miguel, Chicaja, Cubulco, Granado, Salamá y Purulá Productos de madera Se elaboran muebles de diferentes tipos de madera finas y corrientes También instrumentos musicales como chinchines, maracas, matracas, guitarra y violines Aparte se elaboran máscaras para ceremonias y fiestas de los municipios de Granados y Raminado Además de los típicos juguetes de cada área del departamento Especialmente en el municipio de San Jerónimo, Baja Verapaz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!